¿Qué es su presencia? Que estuve al servicio administrando durante unos años Muzan Bartolo, Tutotepec, Pahuatlán, Puebla y Oranzagú Encontramos que no solamente fue un pastor Sino también un hermano que se preocupó de alguna forma Por la situación humana, especialmente de su servidor Fue un maestro para mí Una enseñanza muy fuerte en la línea espiritual En la línea académica, en la línea, por qué no, cultural Y también de compartir con él muchas veces No solamente el alimento Sino también sus prioridades que tenía De conocer bien la diócesis, sus problemas y situaciones El haber compartido conmigo algunas cosas muy personales Que le agradezco mucho Pero yo quiero verlo más sobre Obispo Amigo Ya que él, de alguna forma muy directa Sentí mucho su apoyo humano, material Y sobre todo también económico Siempre se preocupó por mi salud Por mi situación personal, ya que andaba yo en la sierra Yo le agradezco mucho a Dios haber tenido este pastor Que como todos los pastores tienen sus cualidades y virtudes Y él pues nos ha dejado un legado muy grande No solamente con un presbiterio que se incrementó a través de las décadas Sino también ver esa gran alegría que tenía De formar y hacer buenos sacerdotes Pero sobre todo ese aspecto material que fue el seminario Que un día me compartió Que era lo que mejor alegría tenía Haber construido el seminario Para las futuras vocaciones sacerdotales Yo siento que Dios lo tiene ya en su divina presencia Por esa fe y esa caridad inmensa Junto con la esperanza Que manifestó No solamente al pueblo de Dios Sino a los sacerdotes que convivimos con él Una de las alegrías más grandes Fue celebrar la misa con él En su capilla Más de una ocasión Y eso pues a mí me fortaleció mucho la fe Espero en Dios pues ser Seguir siendo sus pasos Sus ejemplos en todas las áreas Que nos ha dejado en la Dios de Tulan 5 Y como decía hace un momento Pues el legado más grande Pues haber aumentado, incrementado El número de sacerdotes Cuando yo me consagré en el 86 No mal recuerdo Éramos más de 50 sacerdotes Ya después cuando dejó Pues la responsabilidad de ser A su obispo Éramos más de 100 120, 130 El aspecto del seminario mismo Como construcción Ya que ahí él ponía Pues toda su nómina Mensual como obispo Para la construcción del nuevo seminario El cual hoy utilizamos Y también pues El apoyo Que tuvo No solamente con los presbíteros Sino también Con los pobres Las necesidades Que en ocasiones se daban Y sobre todo El impulsar Que los seminaristas Futuros sacerdotes Fueran Más santos Más santos Más santos Más santos Más santos Más santos